Aquí, en la Ciudadela Nuevo Amanecer, conformado por los 100 beneficiarios de viviendas del Midubi, este viernes 23 de junio se realizó un concurso de cuatro locales para diferentes negocios al interior de este conjunto habitacional, entre varios postulantes. Walter Sánchez, como presidente, informó de este avance que permitirá dinamizar la economía del lugar. Soy Walter Sánchez, también beneficiario de aquí del conjunto Nuevo Amanecer. Ahora estamos eligiendo las cuatro personas que van a tener un local comercial para emprender un negocio, para que así se puedan ayudar, como bien es cierto, aquí es un conjunto de personas vulnerables. Entonces, nosotros fuimos acreedores de las casitas del Midubi, que son convenio con el municipio, convenio con el Midubi, y estamos nosotros, bueno, de mi parte como directiva que estamos aquí, estamos eligiendo ya a los nuevos ganadores con la participación de tres jurados que tenemos aquí en nuestra casa comunal el día de hoy. Bueno, aquí van a ser tipos de negocios variables. Hay negocios, tenemos postulantes, tenemos personas que han postulado para tiendas, para bazares, para venta de comidas, para venta de legumbres, abarrotes, y de ellos van a elegirse cuatro personas. Entonces, para que sea todo legal, sea todo bajo la modalidad, que sea legal, para que luego no haya problemas de que le dieron al más amigo, al más amigo, al más vecino, sino que ya se hicieron con personas que son instituciones reconocidas. Por ejemplo, está el señor, el gerente de Ban Ecuador, don Cobos, el señor Cristian de la Gobernación, y el otro de un departamento del municipio. Entonces, tenemos la participación de ellos, Midubi, y estamos el día de hoy, pues, haciendo ya la elección, y para que las personas que salgan ganadoras, pues, ya empiecen a emprender en este mes de junio y julio, se dio un mes de socialización para que todos presenten sus propuestas, que se presenten todo lo que ellos tienen en mente, pero aquí tenemos muchas personas que tienen muchos talentos, manualidades, y las personas que desean emprender, ¿no? Entonces, para todas las personas se les dio paso, entonces, de las cuales, pues, obviamente no están todas participando, hay pocas personas que han decidido participar, y de ellas se está haciendo ahora la elección. Están como ocho personas participando. No hay muchas, pero las que realmente están decididas a emprender y tener su propio negocio. Por su parte, la directora del Midubi expresó. Ser partícipe de este evento anhelado por las familias, por un grupo de familias, que el día de hoy vamos a poder identificar cuáles van a ser los ganadores de un concurso que se está desarrollando, para poder entregar estos locales comerciales, que son parte de este conjunto habitacional, que el Midubi, conjuntamente con el gobierno municipal del Cantón Morona, pudieron ejecutar esta obra para entregar a cien familias. Entonces, estos locales son de dos modelos, ¿no? Este de aquí, que todos tienen alrededor de dieciséis metros cuadrados. Este de aquí, tiene la accesibilidad por dos partes, y todos tienen un mesón, fregadero, cada uno va a tener un medidor de luz, y el medidor de agua es compartido entre los cuatro locales que existen aquí. Además de ello, van a poder disfrutar de los alimentos o servicios que brinden en estos locales, en un pequeño patio de comidas. Al final del concurso, el jurado calificador decidió declarar como ganadores a Wendy Jaramillo, Angélica Chávez, María Esther Brito y Zuleika Madero. ¡Felicidades a las personas ganadoras y éxitos en sus emprendimientos! También es importante mencionar que esta actividad es parte de la metodología de acompañamiento comunitario que el MIDUBI lleva con las familias, que lo va a hacer durante cinco años, ya que no solamente es cuestión de entregar viviendas, sino también de ayudar en sus medios de vida. Y este es uno de los ámbitos. Es así que de esta forma impactamos positivamente en la economía de estas familias, pero también ellos tienen sus responsabilidades, ¿no? Tienen que dar un buen uso a estos locales, pero también el conjunto habitacional, a través de su directiva, van a tener un administrador de estos arrendamientos que se van a dar. Van a ser alrededor de unos contratos de dos años, donde ya el administrador posteriormente verificará si es factible extenderle el arrendamiento por un plazo más, pero todo eso se deliberará siempre a través de la Asamblea de Vecinos, porque recordemos que este conjunto habitacional está conformado por socios de una organización social ya legalmente reconocida por el MIDUBI. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.